hola qué tal chavales bienvenidos info s hemos estado en el stand de sony viendo un poquito lo que ha presentado se ha sacado tres terminales de la manga bienvenido al stand a este hall que es el hall número 8 que hay menos ruido porque en el stand de sony es imposible con tanta gente que hay poder grabar o poder hablar algo entonces he grabado todos los planos allí y ahora voy a comentaros aquí mi opinión sobre lo que he visto vale a ver ha presentado tres terminales pero realmente allí físicamente sólo hemos podido tocar dos el esperia x a y el esperia x porque luego hay como tres pero que es el esperia performers que está allí puesto como pegado que no le puedes tocar vale ha sacado cuatro colores un negro un blanco un dorado y un rosa y el performer que es como el más alto de gama tiene un escenario con 720 con 3 gb de ram una capa de 23 megapíxeles es como muy muy todo vale pero hay una cosa que me he dado cuenta es un terminal que es de plástico yo todo el borde lo he visto como muy plasticoso es muy bonito los barcos de los lados los ha nos ha juntado bastante sony ya tienen los barcos de los lados tan gruesos pero claro de arriba y de abajo sigue siendo igual de grueso es un smartphone que son resistente al agua tiene una tapita para las tarjetas micro sd y las tarjetas nano sim es resistente al agua pero no es un terminal de metal es un terminal plasticoso sienta bien a la mano pero el marco suel el marco me recuerda los samsung galaxy s 5 y s 4 del falso aluminio pintado no sé no me acaba de convencer es muy bonito son de cinco pulgadas pero no sé como que no me ha cuando lo he cogido dicho esto es un plástico aquí como pintado de aluminio y les ha presentado tres el performer que es el que no ha tocado a nadie porque está ahí pegado y luego hemos tocado el x5 normal tiene el sensor de huella de axilares que está a la derecha en el botón físico es un botón que pulsas y al mismo tiempo es sensor de huella de axilares el botón de subir y bajar el volumen y el botón de power o sea el botón de persona el botón de cámara la cámara pues es que la cámara es muy buena se ha centrado mucho la cámara pero les tarda como un segundo en hacer la fotografía diréis un segundo tampoco es para tanto a ver un segundo si te haces una fotografía normal vale pero si quieres captar un momento un segundo en un segundo se te va la mariposa que está fotografiando se te va el animal que está fotografiando se te va la persona porque es un segundo es el efecto no sé tienen que ser más rápida las cámaras de sony son buenas pero tiene que ser más rápida luego presentado otro que es el x a que tiene un procesador de senadra con el 650 creo recordar bueno veréis notificaciones porque voy a poner imágenes con notificaciones este no tiene sensor de huella de axilares y tiene dos gigabytes de gran pero la batería es otra cosa la batería son súper pequeñas 2300 2650 2700 para un teléfono ahora mismo de esa gama con pantalla full hd tiene que meter de 3.000 para arriba entonces me deja un poco de ser como como desenfocado no como como que no me entero a qué juega sony es no presento nada pero presento de una gama x que me centro en la cámara pero el teléfono es como es como la renovación de la gama m vale entonces vamos a ver esto como luego lo implementa sony o sea como lo implementa luego la salida que tiene porque no sabemos algo precio ni fecha de salida ni nada de esto son moridos terminales están bien pero sony está jugando como a sacar muchos terminales a tienen el para 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 tocar tocar todos los palos tiene el xperia z5 premium el z5 compa de z5 ultra el c5 esta gama x tiene como varios modelos como para tocar todos los mercados pero vamos a ver qué tal salen de precio el teléfono hemos podido tocar un poquito va bien por claro va bien en el poco tiempo que tú puedes tocarlo luego hay que ver desde con toda la batería realmente si la cámara realmente está todo lo buena que dicen que es porque esto te empiezan a poner 23 megapíxeles bueno eso puedes poner los megapíxeles que te dé la gana eso luego tienes tienes que ver si hace la fotografía bien el x a la cámara es de 13 o 16 megapíxeles bueno como os estoy poniendo las las imágenes veréis las notificaciones saber notificaciones veréis lado lo que estoy escrito y veréis los megapíxeles reales porque esto es mi opinión sobre lo que yo he visto en el stand de sony vale esto no es ninguna review y nada por el estilo y bueno es más o menos lo que estoy viendo en el mobile veo que no no veo nada que diga uff bueno si miento he visto una cosa que sí que me ha gustado que luego haré un vídeo específicamente sobre esa marca no me quiero no quiero mezclar vídeos y nada chavales si os ha olvidado denle un me gusta se va a suscribir al canal y como siempre digo sigas en facebook sigas en twitter hasta luego